Hola, con ustedes Garry Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo quiero mostrarles este pequeño bolsito que me regaló un amigo. De verdad estoy muy contento. Es un amigo que me compré unas cosas hace tiempo. Y me trajo el regalo de este bolsito que lo hizo con sus propias manos. Me encantó. Está muy bien hecho, muy bien terminado. Así que con él armé un kit de fuego. Así que si quieren saber más que llevo en este kit de fuego, obvio. Ya saben, los saluden en mi canal. Ok. Como les comenté, armé un pequeño kit de fuego. Y algunas cosas extra para llevar siempre en mi mochila. Con este bolsito que me regaló un amigo. Le puse aquí un parche que dice Fire Kit. Vamos viendo. Tengo esta madera resinosa. Que ayuda muy bien para hacer fuego rápidamente. Es una madera que puedes sacar. Miren, eso es pura resina. Y justamente uno raspa esa resina. La mezcla con otro tipo de guiesca. Y puede hacer fuego rápidamente. Esta resina es de pino. Y se puede encontrar en algunos pinos. Que empiezan a botar una especie como de savia. Pero no es savia. Afuera se va juntando con el frío. Y va generando justamente esta especie como de madera impregnada. Y hace que sea mucho más fácil de prender. Por eso los incendios de pino son muy muy violentos y rápidos. Tengo estos partidores de fuego. Para asado y cosas por ese estilo que sirven mucho. Tengo unas bolsas para guardar otro tipo de elementos. Obvio, un encendedor vital para todo tipo de emergencias. Es mejor tener un encendedor que estás practicando con un ferro serio. Así que el encendedor es vital. Otro partidor de fuego. Una luz química. Tengo dos luces químicas que ayudan justamente para identificar. Para marcar un sector. Para que te vean. Para informar a alguna persona. O para iluminar. Son súper buenas. Son súper económicas. Duran aproximadamente 12 horas. Así que es un excelente elemento de supervivencia. De emergencia. Que es bueno tener siempre a mano. Tengo estas cintas. Que son muy buenas. Para amarrar cosas. Son de una marca semanice. No sé si la conocen. Por dentro viene con alambre. Y afuera engomada. Y te permiten justamente amar, armar, colgar cosas. O lo que tú se imagine. Gracias a su alambre. Y de un color naranja fuerte. Que se ve rápidamente. Miren tengo aquí esta pequeña opinel. Por si no tengo algo que cortar. Viene súper afilada. También tengo obvio. Tengo esta Victorinox Classic Glock. Que te puede ayudar para muchas cosas. La tengo aquí con este bolsito de goma. Para protegerla. Y la tengo con una linterna chiquitita. Tengo un poco de firecord. Obvio que vamos a tener un ferro serio. Y un lápiz y otras cosas pequeñitas. Que tengo ahí para guardar. Así que es bien chiquitito. Pero tiene lo justo necesario. Como para armar un fuego rápidamente. O dar señales. En un caso de emergencia. Así que estaba pensado justamente para eso. Para generar fuego. Y dar señales para un caso de emergencia. Y es chiquitito. Bien pequeñito. Así que lo puedes guardar en tu mochila. Sin problema. No pesa mucho. Y está bien armado. Listo para ser ocupado. Así que es justamente eso que quería mostrarles. Aprovechando que estoy haciendo aquí unos reviews. En el centuario de otra vez. Para que vean cómo funciona este bolsito. Que me regaló este amigo. Estoy muy contento. Está muy bien terminado. Muy bien hecho. Producto nacional. Y la idea es justamente armar este bolsito. Como un kit de fuego. Para tenerlo listo para cualquier situación. Bueno. Con ustedes Gabriel Carranza. De Black Chip Chile. Hasta luego. Hasta luego.